Bueno, en realidad vamos a tener una actividad bien bonita, una hora de placer. Cada momento juntos lo aprovechamos al máximo. Pronto volveremos a jugar con más energía que nunca. El sol y el viento se sentirán como caricias en el rostro. Volverán los besos y los abrazos sin fronteras, porque la corona, la más grande de todas las coronas, es el amor. Pero por ahora, quédate en casa. ¡Gracias!